Pongan atención a esto, porque Santiago Larcón era protestante, pero ahora es un gran católico defensor de la iglesia de Cristo. Y miren lo que expone él acerca de las iglesias protestantes, donde lo único que piden es dinero. Pongan atención pues. ¿Cómo opera lo de las semillas de fe? Esto es moneda corriente en muchas iglesias evangélicas. Esto es moneda corriente. Van a empezar a pediguita. Acá empiezan a pediguita. La semilla puede hacerlo a través de tres maneras. Número uno pida un sobre y un un vier se lo va a facilitar. Número dos puede hacerlo a través del código QR que está aquí en pantalla. Toda la tecnología. Número tres puede hacerlo a través de WhatsApp. Es la forma más simple y más rápida. Siga poder usted, poder sembrar su semilla en esta tierra fértil, porque el enriquecimiento está a punto de suceder. Prepara tu semilla que la posta del esquizabal está a punto. Viste que en un momento dice, fuera, posta, esto es muy diabólico, amigo. Esto es terriblemente diabólico. Te lo digo a vos, hermano evangélico, que renegas de todo lo que digo. Esto es diabólico, pero a más no poder. ¿Sabes por qué? No sé si escuchaste ahí. A ver. El enriquecimiento está a poder sembrar su semilla en esta tierra fértil, porque el enriquecimiento está a punto de suceder. Viste que dice, el enriquecimiento está a punto de suceder. Viste que dice, el enriquecimiento está a punto de suceder. ¿Qué es lo que hacen esta gente? ¿Querés ser rico? ¿Querés que el dinero abunde en tus bolsillos? ¿Querés que el dinero se te multiplique? Bueno, vení y dale a la iglesia. Entonces, la motivación por la cual la gente aporta en estos lugares es porque quiere ser rica, porque quiere prosperar económicamente. No por una razón démole de comer, no sé, a los pobres, no por... Bueno, ni siquiera estos lugares, ni siquiera, ni siquiera es para sostener la iglesia, llamarle como la quieras llamar. Ni siquiera es para eso. Es porque quieren llenar sus propios bolsillos. Entonces, ellos piensan que si yo doy plata en la iglesia, Dios va a ver que le estoy dando plata y Dios me va a dar más plata. Entonces, como yo quiero tener mucha plata, vengo y le doy plata a la iglesia. Es diabólico, amigo. Estoy escuchando el sonido de abundancia. Mirá, 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 mirá. Escuchá, escuchá, escuchá esto. Escuchá esto. Mirá cómo te manipulan. Literal, te manipulan. Escuchá la música de fondo, cómo se repite una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y qué es lo que dice? Escuchá. Estoy escuchando el sonido de abundancia. Es como el estreno de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia. ¿Te das cuenta de la manipulación? Mirá, ¿te puedo dar un ejemplo? ¿Te puedo dar un ejemplo? Hay un ejemplo en la película Focus. En idioma mandarín, el 5 se dice Wu. Hay 125 Wu-Wus en la canción Simpatía por el Diablo. Él no lo registraba, pero ahí estaba. Así que cuando tomó esos binoculares, miró al campo, vio un rostro familiar con el Jersey 55, y una vocecita en el fondo de su mente le dijo. Él creyó que era su intuición. Y eligió. ¿Quieres que te lo escribas? Y tú, al no estar de acuerdo, lo convenciste. ¿Ves lo que hace? ¿Qué es lo que le hace? Con el Wu-Ju de fondo, en el idioma mandarín, lo va programando de tal forma que en el subconsciente, el tipo tiene el número 55 presente en todo momento. Entonces, cuando va a elegir el número, cuando va a elegir el número, elige el número 55. ¿Pero por qué? Porque viene siendo programado para hacerlo. Presta atención cuando volvemos a este ejemplo. Vea lo que pasa acá. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como el estruendo de muchas aguas, estoy escuchando el sonido de abundancia, es como el... ¿Ves? Una y otra vez. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como el estruendo de muchas aguas. Todo el tiempo así, todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me da ganas de... Me da ganas de poner la billuya, papá. Vos otros de abundancia, lluvia. Su lluvia, su lluvia, su lluvia, su lluvia me está... Lluvia quiere decir prosperidad, ¿está bien? La lluvia es la prosperidad. En tiempos bíblicos, cuando Dios hacía llover, crecía la vegetación y así la persona podía cosechar. Cuando lluvia, su lluvia, su lluvia me está... Cuando lluvia... ¿Ves? Una y otra vez. La abundancia, Dios por dinero. Amigo, esto es manipulación, pero esta es manipulación nivel básico, amigo. Me dio gana hasta a mí ahora de ir y dar el diezmo, totalmente. ¿Ves que hasta el ritmo de la batería es el mismo? Hasta el ritmo de la batería es el mismo. Es más, yo te mostraría otra cosa. En otra oportunidad te lo voy a mostrar. Cuando ocurren estas cosas, vos vas a ver de que la gente en el público hace el mismo movimiento. Hace esto, hace esto o hace para los costados. Pero todo el tiempo, todos hacen el mismo movimiento. Literal, yo te lo puedo demostrar, ¿eh? Yo sé que ya pasó el balde allí, pero quiero que levante sus manos. Padre, vamos a orar por esta semilla. ¿Ustedes creen que esta semilla... Claro, semilla, lluvia, semilla, abundancia, ¿se entiende? Quiero que oren... Quiero, perdón, quiero orar para que Dios me haga rico. Esa es la motivación, chicos. En estos tiempos de crisis, solo anuncian lo que Papá Maldonado desató en la... Papá Maldonado. ¿Y eso creen que es adorar a Dios? Qué triste. Eso es adoración. Literal. Papá Maldonado, dice. Chicos, literal, ¿eh? Mucha de la gente que se mete acá en el chat a decirnos, a decirme y a decirnos que somos idólatras, que nos tenemos que arrepentir y demás, son chicos que frecuentan estos lugares, ¿eh? La primera conferencia vino a abrir los pozos de avivamiento. Vos fíjate que la batería no deja de sonar. En Argentina, ¿cuántos dicen amén? Así que esta semilla es profética, entra dentro... ¿Escuchás el leve golpe de la batería todo el tiempo? ¿Lo escuchás de fondo? Estaba desatando, y yo creo de que creo de que creo que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. ¿No ves? Dios te va a enriquecer. ¿Ves? ¿Ves la motivación? Todo es que Dios te va a enriquecer. Hay algún loco que cree que puede enriquecer en Argentina. Mirá, ven que toda la motivación de esta gente es el rico. Es el dinero. Estos son los que después nos dicen a nosotros que somos idólatras, paganos, pecadores. Son estos chicos, ¿eh? Siempre aclaro, no se puede generalizar. Esto no es parte de todo lo que es el protestantismo, no. Muchos protestantes, muchos realmente van a criticar esto. Y muy bien que hacen al criticarlo. Pero las iglesias que más están creciendo hoy, que más aparecen hoy, son estas. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de sembrar en esta tierra. Y reconocer que este mismo año... ¿Saben lo que es sembrar en esta tierra? Cuando este hombre está diciendo, Padre, te damos las gracias por permitirnos sembrar en esta tierra. ¿Saben lo que está diciendo? Porque esto es una oración colectiva. Después de dar el diezmo y las ofrendas. ¿Saben lo que está diciendo? Te damos las gracias por poder permitirnos darle plata al predicador. ¿Por qué? Porque la tierra, la tierra abundante, la tierra próspera, la buena tierra, es el predicador. Si vos de repente... Presta atención. Esto, a ver. En esto soy un experto. En esto soy un experto. Si vos de repente le das plata a un predicador por lo que es como predicador, se dice que vos estás sembrando en una tierra. La siembra es la guita que le estás dando y la tierra es la persona. Vos estás sembrando en esta tierra. Vos estás donándole a tal persona. Vos estás contribuyendo para la tarea de tal persona. Entonces, lo que el flaco está haciendo es darle gracias a Dios por permitirnos darle plata a este tipo. Está orando porque le está agradeciendo a Dios porque nos deja darle plata a este tipo. Imagínense eso. La cosecha será al ciento por uno. La cosecha será al ciento por uno. ¿Qué significa eso? Que si yo puse diez pesos, Dios me va a dar mil. Y por eso agradecemos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque puse diez pesos y Dios me va a dar mil. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo cómo funciona esto? Esto es manipulación. Allá. En el nombre de Jesús, alguien grite y dígame. Todos aplaudiendo. La motivación es hacer rico, papá. Ahí es donde nos damos cuenta. Definitivamente nos podemos dar cuenta. Aquí no hay nadie que no sea con un poco de inteligencia que sepa qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí es simplemente que están manipulando, simplemente que están utilizando el nombre de Dios supuestamente para, pues, buscan a Dios para hacerse ricos. No están buscando que haya paz, que haya armonía, que haya fidelidad, que haya amor, sobre todo a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro prójimo. No. ¿Usted quiere ser próspero? Ponga. Venga. Del dinero. Del dinero. Y va a ver cómo prospera. Y ahí ponen en el fondo, le van poniendo a uno la canción para que uno, en el subconsciente, uno pare cayendo. Uno pare cayendo. Y ahí dice, mira, todos aplaudiéndoles, todos. Yo no sé, en verdad, y yo he visto, porque esto lo he visto en la iglesia que es aquí de Cash Luna, personas muy inteligentes. Personas muy inteligentes, muy, de hecho, muy prósperas, que van a entregar su dinero ahí. Pero no, no fue porque, no son prósperas porque fueron ahí. Ya eran prósperas. Pero decidieron acudir a esa iglesia de Cash Luna. Y Cash Luna le saca todo. Les voy a comentar algo que pasó. Esto fue a un familiar mío. Como ahí se tiene que entregar el diezmo, sí o sí. No hay, no hay pierde, ¿verdad? Entonces, él estaba metido ahí y ganaba cierta, cierta, cierta cantidad de dinero. Bueno, pues el 10%, antes de que llegara a sus manos, como se lo depositaban en su cuenta, los de su trabajo se lo depositaban, el mismo banco le debitaba ya, ese diezmo, porque ellos ya habían hecho un como contrato, se puede decir, donde nomás le caía el dinero y chum, debitado. Entonces, lo que hicieron, dijeron estos mis familiares, dijeron, no pues, es que, o lo que era dar, no es que me lo quiten de una vez, porque ese, se puede decir que es un robo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene él y cambia su cuenta de donde le depositaban, en el, en el trabajo, de lo que le depositaban de su trabajo, lo cambió de cuenta. Entonces, ya no tenía, casa de Dios ya no tenía acceso a la, a la cuenta donde verdaderamente le deposita. Entonces, lo llaman, enojados, diciendo, mire, ¿qué pasó con su diezmo? ¿Cómo es eso que usted cambia de cuenta? Imagínense, imagínense que hasta ese extremo estamos ya. ¿Verdad? Ahora, yo quisiera saber, ¿qué hacen con todo ese dinero los pastores protestantes? Porque rápido me van a venir a decir, pero es que en el Vaticano, ya les he hecho, ya les he dado, ustedes pueden venir y buscar en Google, ¿en qué ayuda la iglesia católica? Y ahí van a ver todo el despliegue, y que todavía falta más, de cada continente, en el que hay miles de hospitales, miles de leproserías, miles de cosas maternales, miles de, de todo. En los cinco continentes es la única organización y sobre todo religiosa que ayuda más. No hay otra organización religiosa que ayude tanto como ayuda a la iglesia católica. Y eso lo pueden ver, no hay necesidad. Ahora, preguntémonos en qué ayudan, por eso bien tiene razón el padre Arturo. Ayer estaba pasando, yo vi una iglesia protestante, era un, era un garage. Y yo, qué fea, ni siquiera la pintan con todo el dinero que le entran. Y el pastor llega en una camionetona, mientras que todos los feligreses a pie. Todos los que van a la, a pie, o sea, ellos no invierten más que en un par de bancas y listo, y vaya a entregar su dinero. No, no busque a Dios por dinero si no está buscando. Ese es una idolatría. Esa sí es idolatría. El amor al dinero, el buscar a Dios por, por, por el amor al dinero para ser próspera, tener, 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 tener. ¿De qué me sirve tener tanto si estoy traicionando a mi mujer? ¿De qué me sirve tener tanto si no soy buen papá? ¿De qué me sirve tener tanto si no he ido a los demás? ¿De qué me sirve? Si es que, si Dios me da, es para compartir lo que, lo que nosotros tenemos. Tenemos que compartir las cosas que Dios nos da. Nosotros las tenemos que, pues, para con los demás. Si no, ¿para qué? Pero ahí está el dato. Allá ustedes están si quieren estar en la iglesia de Cristo que es la católica o en una secta donde lo único que les ofrecen es el dinero. Nos vemos en otro video, pues, que tengan mil bendiciones. Bye, pues.